El Parlamento Europeo ha decidido levantar la inmunidad parlamentaria de Puigdemont, Ponsatí y Comí para que comparezcan ante la justicia española. Y con esta decisión lanzan un triple mensaje. En primer lugar, que un eurodiputado no puede prevalerse de su condición para protegerse de comparecer ante justicias nacionales por posibles violaciones de legislaciones nacionales. Un segundo mensaje de solidez del Estado de Derecho de España, de respeto al trabajo de la justicia española. Y un triple mensaje, y es que los problemas de Cataluña se resuelven en España, no se resuelven en Europa. Esta es precisamente la línea que ha venido manteniendo el Gobierno de España, tendiendo la mano a todas las fuerzas políticas catalanas para buscar una solución a los problemas de Cataluña a través del diálogo y de la negociación. Es este el mensaje que hoy también recibimos del Parlamento Europeo.